Bueno, esta profesión me dio la posibilidad de viajar mucho, de conocer distintos lugares, acá en el país, en Latinoamérica, ahora estoy con proyectos de irme a Europa. También me abrió muchas puertas trabajar con marcas. Trabajo constantemente con Red Bull, que es una marca a la que yo estoy súper agradecido. Trabajo hace tres años con ellos y realmente me apoyaron muchísimo en todos lados. Me llevaron a tocar a lugares que yo por ahí jamás hubiera llegado sin ellos. Y bueno, son cosas que toda esta historia, todo esto de estar ahí laburando, laburando siempre, son caminos que se te van abriendo y que están buenos y que están buenos para aprovecharlos. También tuve la posibilidad de participar en festivales muy importantes, como el Bubefest en Buenos Aires, que toqué con artistas como Fisher Spooners, Green Velvet, artistas súper importantes, que estuvo, bueno, estuvo súper copado, me enseñó un montón, me hizo crecer como artista, conocer gente, tener contactos nuevos. También toqué en dos ediciones en el ZAMC en Buenos Aires, que toqué con casi todos los billokes que más me gustan del mundo. Eso te da una apertura de cabeza súper importante, que solamente viajando o participando en esos festivales la tenés. Y la verdad que tuve muchísima suerte de estar ahí. Este año, por suerte, el gobierno se puso del lado de la juventud, empezaron a apostar a eventos para un público joven y tuvimos la suerte de varios DJs de Córdoba, como Martín Huergo, Donne, yo, Andrés González, de participar ya activamente con el gobierno. No están apoyando mucho. El otro día tocamos en la apertura del Teatro Griego, que fue increíble. Córdoba lo que tiene también de bueno es que es una ciudad que, dentro de todo, dentro de la noche, dentro de la música electrónica, y todo es una ciudad que está bastante cuidada en cuanto a la gente, la droga, la música, los clubes. Es una ciudad que, dentro de todo, para la vida nocturna que tiene, para la cantidad de clubes que tiene, para la reacción que tiene la gente con la música electrónica, es una ciudad que es súper sana. Y creo que por eso todavía conserva a la gente piola en el club, ¿viste? En este momento estoy pensando seriamente también en armar proyectos con artistas distintos, en cuanto a música y en cuanto a otras cosas que no están muy relacionadas con la música. Pero, sobre todo, producir. Tengo ganas de sacar, este año, sí o sí, mi EP, que sería con artistas de Córdoba y con algunos de Buenos Aires. Ya tengo varios proyectos ahí dando vueltas. Bueno, esto fue Tripping. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya interesado y seguramente nos veremos en la noche, en algún lado. ¡Suscríbete!